Bienvenidos, la empresa Construction Daniel Dargis Inc. está presentando un sistema innovador de formación 100% práctica en negocios para los mexicanos que podemos tomar en Canadá directamente. Podemos vivir la experiencia, podemos tener este roce cultural, este desarrollo empresarial dentro de una empresa que funciona en Canadá. Durante cuatro años hemos tenido más de 300 personas en diversas partes del mundo y ahora los mexicanos tenemos la oportunidad de tomar esta innovadora formación directamente en Canadá. Nuestro programa de formación está orientado a tres públicos específicos. Empezamos con los estudiantes, seguimos con los profesionistas y también con los empresarios. Los estudiantes les vamos a dar la oportunidad de que tengan su primera experiencia dentro de una empresa. Los profesionistas que ya tienen tiempo en el mercado laboral pero que quieren subir al siguiente nivel, bueno, les vamos a entrenar en una empresa en Canadá para que puedan desarrollarse a full. Y a los empresarios les vamos a facilitar que sepan cómo se hacen las cosas en Canadá, cómo se maneja una empresa canadiense, que conozcan los proveedores, los procesos, los permisos, para que estén 100% listos a dar el siguiente paso, a poner su empresa en Canadá. Y es que hay que recordar que Canadá y México, aunque están un poco lejos, también son diferentes. Y esas diferencias son las que nosotros tenemos que mostrarles y tenemos que llevarlos de la mano para que ustedes conozcan. Y también se dan cuenta de muchos mitos y de muchas situaciones que no pasan en México pero suceden en Canadá o que suceden en México pero no deberían de ocurrir en Canadá. Claro, bueno, como toda inmigración siempre implica un choque cultural, entonces, bueno, nosotros estamos aquí durante tres etapas para poderlos formar, adaptar y, bueno, que ellos puedan tomar ventaja de esto. La primera etapa de la capacitación, bueno, sería una capacitación local que sería impartida por facilitadores mexicanos aquí en la Ciudad de México. Sería una etapa de conocimiento donde se les va a presentar, pues, todas estas cosas un poco más generales. Y para darles a conocer más acerca de esta segunda etapa de la formación, vamos a invitar al ingeniero Daniel Dacis, presidente de la compañía, que nos pueda platicar acerca de este programa. Hola, mi querida. Hola, mi querida. Hola, mi querida. Bienvenido al proyecto. Muchas gracias por recibirme aquí en México. Es un placer estar con vosotros aquí en la Ciudad de México. Pues, yo les quiero contar un poco de mi empresa. Desde 1989 puse mi empresa en Canadá de construcción de ingeniería. Y ahora estoy aquí para ofrecerles un programa que hace como 3, 4 años puse en Canadá en 2013 y que tuvo bastante éxito con más de 300 candidatos que vinieron de todos los países de la China, de África, de Europa y de Sudamérica para aprender y practicar sin trabajo, sin comienzo de empleo, pero para tener una experiencia que les va a servir en su próxima vida laboral, en su próxima vida profesional, o como empresario para montar un negocio en Canadá, o para hacer cualquier cosa en su vida profesional. Realmente, yo, como ingeniero, cuando terminé la escuela, tuve muchos problemas para encontrar un primer trabajo. Entonces, hoy en día, me enfrenté con otros estudiantes que se me acercan y que me preguntan, por favor, señor Dargis, que me den una oportunidad de trabajo para poder conseguir, por lo menos, algo para poder después conseguir un trabajo. Entonces, yo tuve la idea, después de unos estudiantes, de crear ese sistema de enseñanza, de práctica, de exploración en una empresa canadiense, para aprender y después para desarrollarse en su ámbito profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en día, no hay ninguna empresa canadiense o americana que ofrece práctica de observación entre una empresa para tener conocimiento y cómo se hacen las cosas en práctica. O sea, la cuestión es simplemente de tener una empresa canadiense, la MIA, Construcción de Nyan Dargi, que os ofrece la posibilidad de venir, yo os abro las puertas para que podáis aprender observando lo que nosotros estamos haciendo, los canadienses, dentro de los proyectos en Canadá. No se trata de trabajar, no se trata de conseguir un trabajo futuro, no se trata de promesa de trabajo, simplemente es de mirar, es como lo que llaman en inglés, un job shadowing. Simplemente, simplemente es de observar para aprender, o sea, yo por la mañana, por ejemplo, puedo tener un proyecto, un cliente que me llama para hacer una inspección de obra, pues yo llevo a unos estudiantes, profesionistas o empresarios que quieren conocer cómo es durante una inspección de obra. O en otro momento, puedo llevar a estudiantes, profesionistas o empresarios para visitar un terreno y ya está ahí un empresario que quiere construir un proyecto inmobiliario y me necesita a mí para hacer un estudio de flexibilidad con costes, planos y esquemas. La idea es de simplemente abriros la puerta como mexicanos, porque estáis en un convenio de acuerdo Canadá, México, Estados Unidos, para que podáis, al final, salir de aquí, México y aprender algo más como experiencia, en vez de ir a un viaje de placer y hacer un viaje de aprendizaje dentro de una empresa canadiense. No hay ninguna empresa de construcción, de ingeniería o de gestión de proyectos que os va a ofrecer un viaje así, de aprendizaje. Entonces, la idea es de simplemente ofreceros esa posibilidad de viaje. Ahora, yo, sinceramente, manejo mucho más cuestiones de ingeniería y de consultoría y de construcción en Canadá. Por eso, me acerqué a gente como Verónica, como Manuel y otros partenarios socios aquí en México, para poder ofrecerles una formación previa con el fin de estar mejor preparados y después de viajar a Canadá. No hay, yo repito otra vez, no hay ninguna promesa de trabajo o de apertura de negocio ahí, sino que de información y de mejor estar preparados para hacer algo en el futuro. Y, pues, sin hacer realmente mucha publicidad. Y, por ahora, lo que hago es intentar establecer, a través de una entidad o a través de otra persona que tiene una red de contactos y de clientes aquí, para ofrecer otro tipo de servicio, que no sea solamente de viajes de placer, sino que de aprendizaje y de exploración de viajes de Canadá. Muchas gracias por su tiempo, fue un placer hablar con vosotros. No duden en contactarnos y bienvenido a Canadá. Estamos a parabolarnos a dar este primer paso en esta nueva etapa. Así es, los llevaremos de la mano en este viaje de exploración a Canadá. Bienvenido a Canadá.